Soy del valle Que el ritmo de sus morenas iluminan cada tarde Que el ritmo de sus morenas iluminan cada tarde Las mujeres de mi valle, mulatas de fino talle Llevan fuego en sus caderas y en su mirada paisajes Soy del valle cual las ceibas que sombrean la llanura Como las camias que aroman mi tierra noble y fecunda Como las camias que aroman mi tierra noble y fecunda Soy del valle y soy valluno Siento orgullo por mi tierra Por el calor de su cielo y el verde de sus peraveras Soy del valle y soy valluno Siento orgullo por mi tierra Y si volviera a nacer Quisiera que fuera en ella Y si volviera a nacer Quisiera que fuera en ella Soy del valle como el dulce Que calma sus amarguras Y se cocina en las bailas Al fuego de su ternura El ancestro de mi gente El perfil de los abuelos El ejemplo de los viejos Son la razón de mis sueños El ejemplo de los viejos Son la razón de mis sueños Desde el alto farallón Donde se empina la sierra Y las brisas nacen libres Para refrescar mi tierra Esta tierra de María Tierra grata, tierra buena Donde florece la vida Donde se mueren las penas Donde florece la vida Donde se mueren las penas Soy del valle y soy valluno Siento orgullo por mi tierra Por el calor de su cielo Y el verde de sus peraderas Soy del valle y soy valluno Siento orgullo por mi tierra Y si volviera a nacer Quisiera que fuera en ella Y si volviera a nacer Quisiera que fuera en ella Soy del valle y soy valluno Siento orgullo por mi tierra Por el calor de su cielo Y el verde de sus peraderas Soy del valle y soy valluno Siento orgullo por mi tierra Y si volviera a nacer Quisiera que fuera en ella Y si volviera a nacer Quisiera que fuera en ella Si volviera a nacer Quisiera que fuera en ella Pzusteña rasta Cicionando en ella Gracias.